Qué tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal eso que lo arregle papá, en esta ocasión el vídeo que os traigo es un desempaquetado y montaje de esta estación de soldadura que nos ha mandado nuestros amigos de banggood.com comenzamos dentro vídeo. Bueno amigos y como siempre antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va, vamos a desempaquetar y a montar esta estación de soldadura de la marca Gortac modelo 868D, es una máquina que aunque está destinada para el uso amateur tiene muchísimas cosas de tema profesional, la vamos a montar y os voy a explicar las características técnicas, queréis saber más de ella pues quedaros y disfrutad del vídeo. Y como veis la estación viene dentro de una caja bien empaquetada por módulos, mientras termino de desempaquetar la os comento que a mí me ha sorprendido muy gratamente por varios motivos, por la calidad con la que está fabricada creo que está fabricada muy bien, por el tamaño creo que tiene un tamaño bastante reducido y por el ruido que hace es bastante silenciosa. A continuación una vez que ya tengo sacados todos los componentes te lo voy a describir, está compuesta por el libro de instrucciones, la estación de soldadura, el soporte para la pistola de aire caliente, el soporte para el cautín, el cable de entrada de corriente, el adaptador europeo para el cable de entrada de corriente, el cautín, la pistola de aire caliente y tres adaptadores para dicha pistola para diferentes caudales. A continuación voy a montar el soporte para la pistola de aire caliente, deciros que éste se puede colocar tanto a izquierda como a derecha de la estación de soldadura, yo lo voy a colocar en la parte izquierda, comentaros que está de una manera inclinada y tiene un porqué, que posteriormente te lo contaré, a continuación coloco el cable de entrada de corriente por la parte de atrás, dicha entrada viene dotada de un interruptor de corte de corriente. Ahora ha llegado el momento de conectar la pistola de aire caliente, esta pistola va conectada en el conector de la derecha, arriba lleva un pequeño cartel que lo indica y como veis en la imagen está dotada de una clavija bastante fuerte, resistente y segura. Comentaros que dicha pistola es bastante liviana, o sea pesa poquito y es bastante silenciosa ya que en ella es donde va el ventilador. Seguidamente voy a conectar el cautín, como veis viene con una punta de soldadura de precisión y lleva una clavija de conexión, exactamente igual que la pistola de aire. ¿Qué tal handyman? Párate un momento que te voy a hacer dos preguntas, una ¿te está gustando el contenido? y dos ¿es el contenido que buscabas? si ahora seguirás aprendiendo, pero antes suscríbete a mi canal y pulsa la campana y no pases de él, porque seguramente en un futuro sacaré vídeos que te van a enseñar cosas como éste, ahora continuamos. Conectado el cautín y en su soporte vamos a meterle corriente a nuestra estación, como veis ya estaría en stand-by, como he dicho anteriormente observar la punta de precisión que trae el soldador y la pistola de aire caliente se activa cuando la cogemos y la inclinamos hacia abajo, por eso el soporte tiene una inclinación hacia arriba porque cuando lo colocamos en él se para, además viene con este puerto usb en el que podremos cargar cualquier móvil o batería y como veis en estas imágenes y os decía anteriormente yo creo que el producto está muy bien acabado y tiene muy buena calidad, ahora ha llegado el momento de encenderla, cada parte tiene su interruptor o sea la pistola de aire tiene el suyo y podemos usarla independientemente y el cautín también tiene el suyo, la zona del cautín es la parte inferior y la zona de la pistola de aire es la parte superior, los dos potenciómetros que hay y ha llegado el momento de explicaros cómo funciona, voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible y llegado a este punto os voy a congelar la imagen para que me resulte más fácil explicaros todas las partes y cómo funciona esta estación de soldadura, pues bien ahora mismo sólo tenemos activada la parte inferior la parte del cautín o soldador, como veis dispone de un display y un potenciómetro, la temperatura que puede alcanzar va desde los 200 a los 480 grados, una vez que nosotros pulsamos su interruptor la estación marcará unos grados, esos podemos regularlos con el potenciómetro, una vez que hayamos alcanzado la temperatura que queremos dejaremos el potenciómetro quieto y ella poco a poco irá alcanzando desde la temperatura actual hasta la temperatura deseada que hemos seleccionado, además ese mismo potenciómetro se puede pulsar hacia adentro y tiene cuatro posiciones P0, P1, P2 y P3, entonces una vez que alcanzamos una temperatura seleccionada podemos ubicarla dentro del P0, del P1, del P2 o del P3 y así podemos tener preseleccionadas cuatro temperaturas, ahora voy a reanudar el vídeo y vamos a ver cómo suelda con 400 grados que hemos seleccionado, como veis resulta bastante fácil soldar con este cautínio, y ahora voy a probar la pistola de aire caliente, para ello voy a conectar la parte superior de la estación, deciros que podemos utilizar las dos partes a la vez y no tendríamos ningún problema y como habéis visto he seleccionado 400 grados posición 0 y la pistola de aire caliente lo alcanza muy rápido, ya estaría preparado, una vez que la inclino hacia abajo el ventilador automáticamente se pone en marcha y por la punta empieza a alcanzar una temperatura bastante fuerte, lo cual puedo deshordar cualquier pieza de una manera muy fácil, como habéis visto en la imagen, y antes de terminar el vídeo y que se me olvide comentaros que la velocidad de la pistola de aire caliente podemos modificarla con el potenciómetro de la derecha desde la posición 1 hasta la 8. Bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo y como siempre todos los viernes un vídeo más y mejor y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. ¡Adiós!